Hola TV te invita al matrimonio del príncipe Harry y la señorita Meghan Markle. Un evento de interés mundial que podrás ver en Vivo Play. No te pierdas el sábado 19 de mayo, la boda real del heredero de Lady Di. Conéctate a la señal en vivo de Hola TV y disfruta por... Vivo Play. Realmente te conecta.